Entusiasta, divertida y emprendedora es Karen Torres, una joven originaria de Ocotal, Nueva Segovia, quien nació un 16 de abril de 1996. El Jícaro, Nueva Segovia, se llama mi municipio y vengo de una familia llena de muchísimo amor, sobre todo. Mis papás, bueno no crecí con mis papás juntos, pero creo que eso me ha hecho ser una mujer bastante fuerte. Tengo cuatro hermanos. Le fascina practicar ciclismo. En este deporte encontró un refugio para escapar de sus problemas físicos y emocionales. Pronto vi con el ciclismo y fue un refugio para mí. Estuve un tiempo sin trabajo y emprendí con un negocio. Cuando yo dije voy a empezar a estudiar esta carrera y quiero llegar a la televisión, yo me enfermé y yo decía no puedo comer. Y pasé por un proceso de bulimia. O sea, yo comía, pero luego me provocaba el vómito y eso me afectaba bastante. Después dije, hey, ¿qué estoy haciendo? Me estoy haciendo mal. Tengo que aceptarme como soy, esta soy yo. Entonces ahora disfruto al máximo de todo. Siempre se sintió atraída por los medios de comunicación. Por ello decidió estudiar comunicación social en la UNAM León y tuvo la oportunidad de colaborar en medios locales. Empecé a trabajar voluntariamente en medios de comunicación. Desde segundo año de mi carrera de comunicación social empecé en radios y luego estuve en programas locales de León, en un canal local de León. Uno de sus deseos al finalizar sus estudios superiores era formar parte de la familia de Voz TV. Su primer acercamiento fue a través del programa Graba tu aventura, que se transmitió en este medio de comunicación. Le eché el ojo a Voz TV de hace muchísimo tiempo y cuando empecé con este proyecto de Graba tu aventura, dije, hey, creo que sí se puede. Desearía trabajar en Voz TV directamente con ellos, pero creo que para poder entrar necesito algo más. Entonces pagábamos el espacio y estábamos acá los fines de semana, pero yo iba con un enfoque y mi enfoque era, yo quiero ser parte de la familia de Voz TV. A como dice esta frase, todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Y fue eso lo que hizo Karen. A partir del mes de marzo de este año, oficialmente es presentadora de Voz TV. Si es momento de irnos a una pausa comercial, pero usted no se vaya, porque al volver tendremos mucho más en su revista de Sol a Sol. Cada día es un reto, cada día me espera algo diferente, no es una rutina, amo el trabajo, este tipo de trabajo. Además de presentar en la revista de Sol a Sol, también será la imagen de Cyber Space, un programa de música, entretenimiento e información juvenil. Yo dije, wow, me encanta, porque creo que va con la imagen, creo que va con mi imagen y es súper jovial, es transmitirle a la gente y a los jóvenes, sobre todo. Mensajes positivos, llevarles bastante entretenimiento con lo último de la música, lo más novedoso son los artistas. Habrán muchas sorpresas en el regreso de Cyber Space. Vamos a tener mucho más que música, Cyber Space es eso, mucho más que música.